¿Cuánto gobernó en la Nación? ¿Cuánto gobernó en la Nación? Pero la jubilación de privilegio de ella sí se actualiza de otra manera. Y que además están haciendo un ajuste tan grande que se están llevando por delante. En educación, la modernización de jardines maternales. Además de eso, el plan Conectar Igualdad, que ellos se la pasan hablando. Cristina, sobre todo. Las computadoras para chicos. Las computadoras para chicos. En salud y en discapacidad en particular, demoras en los pagos a obras sociales para atender a un universo con necesidades que no pueden postergarse. Discapacidad. Discapacidad. Que dicen que ajustan porque no usaron la plata, pero a AISA, que no usó la plata, le aumentan el presupuesto. Procrear, que digo yo. Procrear, que era un tema bien de Cristina. Pero le bajaron. Entonces, ¿qué está haciendo Cristina? Está distrayendo la atención y su responsabilidad del desastre que es el gobierno. No puede discutir la constitución. ¿Qué crees que toma medidas que son así, muy antipolíticas justamente, o sea, le está causando un montón de problemas, y le suben la cantidad de plata que le van a destinar a empresas públicas, al déficit de empresas públicas? AISA, por ejemplo. De la misma manera que dicen que congelan la planta, pero entraron 135.000 personas. De la misma manera en que tenemos la principal empresa con déficit de la Argentina, 30.000 empleados, trenes argentinos, 1.250 millones de dólares, y más ahí prescinde, se la pasa inaugurando tramitos de 72 kilómetros, que tardá 6 horas. No resiste. Entonces, ¿ella qué hace? Está desviando la atención de su responsabilidad. Ella diseñó este gobierno. Ella diseñó quién era el presidente, quién era de vice. Ella condicionó quiénes eran los ministros, cuándo se iban, cómo se iban y hacia dónde íbamos. La jefa del gobierno es ella, no hay dudas. Es ella. Este es el diseño de ella. Y ella está tratando de deslindar de su responsabilidad haciendo un show donde además, como explicaba recién, ignora la constitución. Si hay alguna cosa adicional institucional que le faltaba ignorar es la constitución o despreciar. Pero antes, por ejemplo, habló de la policía política. Sí. De verdad, policía política. ¿Por qué no va a Santiago? A Santiago del Estero. Zamora. Zamora. Claro. Formosa. Fran, ahí está. Santa Cruz. Santa Cruz. Entonces, digo, hay una suerte de doble estándar que se va acumulando. Y esto arrancó con los derechos. Ustedes lo decían bien. Arrancó con los derechos. Ahora, ustedes dijeron cuánto gobernó en la nación, cuánto gobernó en la provincia. La matanza, porque el caso fue la matanza. En 28 años de los 40 democracias gobernaron al mismo tiempo la nación, la provincia y la matanza. Siempre. Y la culpa de cómo está la matanza es de otros, no es de ellos. José Zepa también. Gracias. 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 Gracias.